Un video, corre ahí, mira que bonita esa planta Una bailadita Ahora estoy posando Ay, acurrucado, como que estás haciendo del dos Mira que bonita esta planta Ahora estoy posando Estás posando en un solo Ahora ir por los girasoles ¿Cómo quedó de estatua? Ahora ir en los cactus Parate a normal, remolín Normal Con la mano en la cintura Y una en el aire Mira que chivas esta Ahí, mira la parte esa Ahí Pero mirame pues Normal Mira que chivas esta ¿Cuál? Esta Mira que grande La madre es blanda Y de todo el mundo Y de todo el mundo Javi, dice que lo desliza Javi, dice que lo desliza Más heeft que lo desliza O sea, nos deci fazla Y son rep turistas Nos pagamos Nos��mos No, también Por esto vamos conectar y ser bienτη Gracias.